Bueno amigos, pues aquí estamos nuevamente con la sorpresa de este señor, el propietario de los Clippers de Los Ángeles Donde recordemos que se había hecho, en la conversación había hecho comentarios racistas y él abiertamente había dicho que no le gustaban las personas de color Y ya como se ha hablado que en otras ocasiones ya le había tenido ya varias multas acerca de estas sanciones, de que él no quiere a la gente de otra raza, gente latina o de otras razas, a la gente de color menos Entonces se sometieron a una junta forzada, los de la NBA, que son los que mueven todo el básquetbol, toda la liga de básquetbol Entonces llegaron a la conclusión de que a este señor, el dueño de los Clippers, Donald Sterling Pues con algo que en realidad es muy bueno, no es que se alegre uno, pero es bueno para que la gente que piense y que quiera hacer racismo abiertamente como este señor Lo piense dos veces, porque se ha dado la gran noticia de que este señor fue suspendido definitivamente de la NBA Fue suspendido y así multado con 2.5 millones de dólares por este hecho Y así pues tiene que vender el equipo Es obligado a vender el equipo y así a ser exiliado del básquetbol Es algo que en realidad no es que nos cause gusto, pero bueno, vamos a decirlo abiertamente, si nos da gusto Porque en realidad no es posible que tanta gente de color esté jugando en esos equipos Y que tanta gente de color le haya dado dinero a esta persona y que así se exprese de ellos y así lo repudie Entonces fue una respuesta rápida e impecable el comisionado de la NBA Suspensión de por vida del dueño de los Clippers Por realizar esos comentarios racistas y así en la conversación grabada Que fue hecha, que fue grabada por su exnovia Y pues así, pues que bueno, que bueno, que bueno que lo sacaron y que bueno que lo mandaron a volar como dice uno Entonces pues varios dueños de equipos apoyaron esta decisión Porque no les gustó los comentarios que hizo En realidad ya son, como dije varias veces que él cae en esto Y ni modo, pues 2.5 millones y de por vida Ya no puede estar en ningún equipo Claro que si él va, yo no sé Si lo dejen entrar o no sé que vaya a pasar después, más adelante Pero ahorita ya este fulano, este señor ya no va a asistir O ya no va a tener equipo de básquetbol Y ya no va a ser dueño Y ya va a volar Entonces, ni modo Eso le pasa por hablador Y pues amigos, hay que tener cuidado cuando habla uno Porque a veces como dice, por la misma boca muere como el pez Por la misma boca muere, la gente de que se pone a hablar y no saben si lo están, si lo están grabando Así es que hay que tener cuidado con lo que se habla Y hay que tener cuidado En estos tiempos ya el racismo, aunque en muchas ocasiones se da Y en muchos lados hay, pero ya hay una campaña muy fuerte acerca de este De este tema del racismo De esta forma del racismo ante las razas, ante la gente De diferentes nacionalidades Y pues ni modo, el 75% de los dueños de los equipos votaron a favor de que él se fuera Entonces pues ni modo Será una multa que se tiene que dar 2.5 millones Y así De por vida fue retirado de la NBA Y tiene que vender el equipo De los Clippers Y pues un aplauso para los directivos De esta liga de NBA ¿Por qué la envié? Porque así tiene que ser, la verdad tiene que ser así No había otra Que se burlara de toda la gente Y decía lo que quisiera porque tiene mucho dinero Y a veces si aprende también Pues no hacer el racismo con la gente que le renta sus departamentos Yo creo que con esto va a aprender Y es algo que le va a tener que hacer cambiar su forma de pensar Y su forma de hablar Y su forma de ser Porque pues Si sigue así hasta sus departamentos los va a perder Y ni modo Ya ven que también varias compañías Varias compañías que Promotoras O varias compañías que se anunciaban O que apoyaban a A los Clippers Retiraron sus anuncios Retiraron su publicidad Y así Estaban perdiendo O bueno Iban a perder Pero de todos modos Que bueno que lo sacaron Y pues A volar Bueno amigos Pues es la noticia Retirado de por vida Este señor Racista Y pues Merecido lo tiene Merecido El dueño de los Clippers Expulsado de por vida De la NBA NBA Por racismo Y multado por 2.5 millones Y es obligado a vender el equipo Amigos Bueno pues como siempre les digo Aquí estoy con ustedes Gracias por estar conmigo Y aquí comenten Aquí pongan lo que quieran Y estamos aquí para servirles Y ya saben Pongan click Hagan click Y comenten Y si no pues pongan lo que quieran Ah me da igual Pongan lo que quieran Ah pongan lo que quieran Ok Bye Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Chau Chau